Hola, soy María Quintana y acordate que estoy en el Instagram como MaríaQuintana813 y todos los días en mi canal de YouTube también como MaríaQuintana813 y todos los días en el Facebook María Quintana Radio hablando, charlando, comentando cosas de Rosario, de localidades vecinas y del mundo te espero, me acompañás, hay que suscribirse al canal de YouTube, déjame un me gusta y hoy estaba hablando del jengibre, lo bueno que es el jengibre porque previene resfríos, enfermedades y recién hice la receta de manzana, pepino, zanahoria y jengibre para que tengamos muchas pero muchas vitaminas así que, si querés seguirme, MaríaQuintana813 te dejo un beso grandote, te quiero mucho, nos vemos pronto, chau